¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Bien! ¡La valla está de fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Somos de la linda! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! La base para el domingo fue lo que vimos hoy, como la primera o la segunda parte, digamos. Sí, va a estar ahí un poco el táctico que hicimos otra vez y en el ratito de fútbol que hicimos hoy, va a andar por ahí mañana. Tío, recién decías que el partido con Boca le da la importancia a la que se merece. ¿Cómo lo habéis reconocido que vos este partido con Boca que me parece que es importante para la preparación? Sí, con la expectativa lógica. Por allá de casi un mes y pico sin competir, el jugador ya tiene ganas de jugar, de tener un rival. Seguramente va a ser con un marco importante. Siempre los torneos de verano o estos partidos de verano son lindos para jugarlo. Así que el grupo lo espera con mucha tentativa. ¿Y se tiene en cuenta que Boca no anda con el mundo? ¿Con qué tiene? No, yo por lo menos lo que priorizo es el funcionamiento nuestro e intentar darle ya forma al equipo, darle un poco de forma al equipo y junto con el partido de gimnasia de domingo a la mañana, que lleguemos la primera semana con más o menos la misma cantidad de minutos, todo el grupo. Sí, hemos subido en todo este triunfo de trabajo, hemos variado bastante, los chicos que fueron subiendo, porque obviamente ninguno los conoce, sabe lo que nos pueden dar, y muy contentos por eso, y se han gastado bien. Tenemos la suerte de que la trasera también está haciendo una temporada acá al lado, entonces hubo la chance de ir variando con los chicos que venían. y después, por supuesto a lo anterior, me pregunté, sí, es lo que esperábamos, es lo que esperábamos. Gracias a Diego pudimos completar, como decía antes, los entrenamientos que teníamos planificado, y así que en ese sentido, en la parte física, estamos muy contentos. Diego Carincha, me saluda a Natrice Sport. Bueno, ¿cómo viste la incorporación de Diego Riolfo? Tres, cuatro días que lleva con el plantel, ¿y si es apresurado verlo el domingo, o recién para la semana que viene, el curso amistoso que van a disfrutar en Buenos Aires? Bien, lo vi bien a Diego, muy bien. Simplemente he hecho un poquitito atrás del resto, desde lo físico, pero yo por la tarde trabajé con el grupo a la par, trabajé físico-técnico, y lo hizo bien. Luego ella incrementó un poquito la parte física con Martín Domínguez, y la semana que viene, seguramente en Buenos Aires, tenga minutos, en los dos amigos. Javier Correa, ¿cómo nos gustó? Bien, Javier también, gracias a Diego, ha podido ir trabajando bien. La semana que viene, terminará la cuesta a punto, y calculamos, dentro de lo que tenemos planificado, junto con los médicos, en la última semana, ya va a estar por aquí. Yo, pues, sinceramente...